¡Eyyy! ¡Más chablaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Of Us Y hoy vamos a comenzar con el DLC de Left Behind, ¿vale? Me he estado informando y sí, es un DLC que salió en su momento Pero que con la edición remasterizada de PlayStation 4, pues, salió directamente con el juego, ¿no? Y bueno, pues, aquí lo tenemos, Left Behind Que es la historia de Ellie y Riley, ¿vale? La que nos contó al final del episodio anterior Que era su mejor amiga y tal, y que se infectó Pues esa es la historia, ¿vale? La historia de Ellie, supongo, antes de... Bueno, no sé si estaría aquí con Marlene Bueno, estaba con Riley Sé que estaba con Riley Y poco más Vamos a verlo, es, bueno, una historia paralela Más que una historia paralela, diría una historia anterior, realmente, a The Last of Us ¿Quieres ver las ventanas emergentes del tutorial mientras juegas? Eh, no No, 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 si me acabo de pasar el juego Vale, tenemos una nueva dificultad que es realista No, no voy a jugar en realista, ¿vale? Vamos a jugar en la misma dificultad que he jugado el juego normal No sé qué duración tiene el DLC Pero lo vamos a ver entero en el canal, ya que lo tengo Es... Es realmente, pues, más historia, ¿no? Más historia, algo más que ver de... De este gran juego que es The Last of Us Y la verdad es que me estoy pensando muy seriamente pillar el The Last of Us 2 de salida Me lo estoy pensando bastante... Muy seriamente, ¿eh? Muy seriamente porque me ha molado mucho el juego No lo sé, ya... Ya veré lo que hago, cómo está... Tendré que ver cómo está la economía, pero... Me lo estoy pensando, ¿vale? Antes no Y ahora, por lo menos, me lo estoy pensando Ya es un avance Bueno, vamos a comenzar con la historia A ver qué... ¿Qué introducción nos hacen? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro Vamos Vamos Estamos a salvo ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¿Quieres que decirme qué hacer? Esto es lo que ya... Esto es lo que ya vivimos, ¿vale? ¡Esto es lo que ya vivimos, ¿vale? ¡Joel! Aquí llegó este momento Ahora, de repente Pasaban de... Del otoño al invierno, ¿no? Y no quedaba muy claro Si Joel seguía vivo o no Después decimos que sí Vale, y de ahí pasamos a... Pasamos a esto que no sé... Ni cómo ni cuándo ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Riley? ¡Au! Me ha dado en el costado ¿Pero qué? Creí que me habían mordido Lo sé Fue alucinante No irás a matarme, ¿verdad? Hace como... Una eternidad que no te veo Cuarenta y cinco días Bueno Cuarenta y seis, mejor dicho ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba... Que estarías muerta Ya Ven Mire No ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años Y ya sabes lo mal que olía a esa chica Eres una luciérnaga ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué... ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga Tranqui No hay soldados en la planta Toma Felicidades ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada Y... Te tengo una explicación Salgamos de aquí y te lo cuento Ya casi amanece Y tengo instrucción militar ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos Soy estúpida Venga ¿Cuándo nos metimos en problemas? Hay que decir que tiene mucha voz de mujer Tiene la misma estatura que él Y no sé si es la misma edad Supongo que sí Que por ahí andará ¿No? 14, 15, 16 Como mucho Tiene mucha voz de mujer La verdad El doblaje No está... No está muy bien conseguido ¿Eh? Mierda Vamos que haya algo Joder Servirá Vale Voy a ponerte de lado Estos cambios de... De lo que habíamos vivido Al pasado Esto no lo habíamos visto Esto no lo habíamos visto Tío ¿Cómo le curó la herida? Bueno ¿Cómo le tapó la herida? Por lo menos Eso nos dará algo de tiempo Buscaré algo para acoserte ¿Vale? Cayus Cuida de él Estoy aquí en nada Lo prometo Vale Espérate Vale ¿Ahora dónde coño voy? Vale Vamos a ver Lo que es La parte de la historia Entre el otoño Y el invierno Esa parte de la historia En la que Bueno pues Joel Lo vemos ahí Y... Bueno aquí Bueno no sé si estamos en invierno ya No sabría deciros Quizás estamos en invierno ya Lo que sé Es que No entiendo entonces El flashback ese del pasado Vamos a jugar en el pasado Vamos a jugar No en el presente Porque esto ya ha pasado Pero en un pasado más reciente Vamos a jugar al mismo tiempo Que Que en la historia En partes que no hemos visto La verdad es que no lo soy Lo que parece es que La historia la vamos a jugar entera con él Eso sí que Sí que tiene toda la pinta De momento no veo nada por aquí Tendremos que seguir Hemos visto que Riley Es una luciérnaga Vale muy bien Bueno A ver muy bien Tampoco es que me importe demasiado Porque ya hemos visto Que las luciérnagas al final Bueno Parecía que no se iban a ayudar Al final Han acabado muertos Porque Queríamos salvar a Ellie No lo sé No lo sé Pero no sé Me dejaba con intriga De lo que Lo que ha pasado ahí En el En el pasado Que ha pasado ahí con Riley Y iban a salir a volar Y de repente Aparecemos aquí ahora con Joel Estoy un poco perdido No os voy a engañar No sé por dónde ir No veo enemigos por aquí Tengo armas Tengo una pistola Pero sin balas Entiendo que no voy a encontrar enemigos Porque si lo máximo que tengo Es una pistola sin balas En enemigos No debería encontrar a priori Hay infectados Y creo que son chasqueadores Vamos a tener que ir jugando Un poco con Con las distracciones ¿No? Sí Vamos a tener que ir jugando Un poco con Con distracciones ¿Qué pasa? Vale, pues en la farmacia Va a haber Va a haber chasqueadores De eso no tengas Ninguna duda A ver No, no se ve nada De momento no se ve nada A ver, aquí dentro No, tampoco Tampoco hace falta la linterna ¿Qué hay aquí? Pero ¿Qué? ¿Se tragaron las pastillas Y dejaron el frasco? Oh, Dios Hostia Por un momento he pensado Que ese de ahí atrás Era un Un farmacéutico De verdad El del cartel De ahí atrás, tío Vale, aquí tenemos esto ¿Esto es comida? O... Aquí tampoco hay nada Se lo han llevado todo Eh... Se lo han llevado todo Y seguramente se lo han llevado Los... Los que nos atacaron En la universidad, ¿no? Que eran del pueblo ese Tendré que ir revisando todo Hasta que... En algún sitio Encuentre algo Supongo Eh... ¿Dónde? ¿Dónde más? Tengo que mirar Aquí abajo ¿No? Joder, pues No sé dónde voy a encontrar algo ¿Por ahí atrás? Hay una puerta Sí, es bastante probable Que tengan que ir por ahí Mira, aquí hay una nota, ¿no? Sí El farmacéutico A lo mejor lleva algo encima El farmacéutico Me ha atacado Le he dado un buen golpe Está inconsciente Le he encerrado a la tienda de muñecas De al lado Por favor Busquenle ayuda Combinación 35 35 30 31 Vale, tenemos la combinación Dice que está Encerrado aquí al lado En la tienda de muñecas Aquí al lado No sé si la tienda de muñecas Ahí al lado Está conectada Con esta puerta Requiere llave ¿Habrá alguna llave por aquí? ¿Tendrá la llave el farmacéutico? ¿El farmacéutico se ha convertido claramente en un infectado Y lo voy a tener que matar? Sí Eso es un sí Clarísimo Vale, la tienda de muñecas es esta La tienda de muñecas es esta ¿Por dónde entro? Vale, entro a la fuerza El farmacéutico es un infectado Es evidente La cosa es ¿Qué tipo de infectado? ¿Es un corredor? ¿Es un... ¿Trasqueador? ¿Es quizá un hinchado? De momento no es nada ¿Qué más te da que haya esporas? Bueno, a ver Realmente las esporas importan Importan porque quiere decir Que es zona de infectados Pues más allá de eso No tiene más importancia Porque a Ellie no le afecta No veo de momento nada por aquí Joder, hay muchísimas esporas Vale, aquí Aquí no hay ningún enemigo De momento, ¿vale? Pero va a aparecer algún infectado Seguro Aunque no sabes dónde Supongo que se va a activar algo, ¿eh? Supongo que se va a activar algo, ¿eh? Y aparecerá No... No va a salir de la nada O al menos no creo yo Que salga de la nada ahora mismo Por ejemplo A ver, ¿alguna puerta por aquí atrás o algo? Ah, no, mirá, es aquí Está muerto Bueno, tenemos la llave por lo menos Vale, vale, tranquilidad Vale, hemos cogido una nota Espérate, he cogido una nota ¿Esto es lo que he cogido? Vaya Vaya, ya está Y no hay nada aquí Muy sencillo me está apareciendo esto, ¿no? Amigo Muy sencillo me está apareciendo Hay un chasqueador aquí Tenemos un cuchillo No sé si puedo matarlo, ¿eh? Creo que... Creo que no puedo matarlo con el cuchillo, ¿eh? Creo que no puedo matarlo con el cuchillo Así que voy a irme a la farmacia Tranquilamente Vale Es un chasqueador Sabemos que Si no hacemos movimientos bruscos No nos hace absolutamente nada Aquí ha aparecido algo No, simplemente es el chasqueador de fuera, ¿no? Si solo es el chasqueador de fuera No tenemos ningún problema Vale Podemos entrar aquí ¿Habrá algo aquí? Pues eso ya no lo sé Botiquín Esos cristales me gustan poco, ¿eh? Eli, a ver si no lo has liado con eso, ¿eh? Sí, sí Ahí puede que haya algo Pero estoy viendo cristales por todas partes, ¿eh? Estoy viendo cristales por todas partes Esto va a ser para el chasqueador, seguro Y no sé si para más de un chasqueador De momento solo uno Pero no descartaría que fuesen más No puedo fabricar Sí que puedo fabricar, ¿eh? Sí que puedo fabricar un cóctel monotox o algo Si, no hubiese materiales Vale, pero Tengo la posibilidad de fabricarlos La cosa es que si yo piso estos cristales El chasqueador va a venir para acá, ¿no? Bueno, de momento no De momento no molesta Vale, tenemos varios caminos No Vale, no he hecho nada Menos mal que no he hecho nada, ¿eh? He tirado eso sin querer A ver, a ver Va a haber más, ¿eh? Ser conscientes de que va a haber más Hay uno allí de momento Pero va a haber más No sé dónde Pero va a haber alguno más Seguro Le voy a ir echando un ojo de vez en cuando Ya sabemos que a Eli A Eli no le puedo mejorar habilidades No le puedo mejorar nada A Eli Bueno, Eli tiene un rango de visión Mucho más bajo que el de Joel Y eso hay que tenerlo en cuenta Pero vamos, si hay alguno cerca Deberíamos verlo en principio Además, estos no son soldados Que se esconden y no se les ve No, estos se les ve Sí o sí, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Esto solo era para pillar esto? A ver, que son suministros y tal Que no nos vienen mal, pero A ver, aquí me han parecido ver algo No, pues Pues no hay nada ¿Tengo suministros para algo? No, de momento no Tenemos ya un trapo Faltaría alcohol Con alcohol podríamos Hacer un cóctel monotof Y ya eso Ya eso es otra cosa Demasiada caída por aquí Pero por aquí no me puedo meter No, por aquí no me puedo meter Y por el otro lado No nos lleva nada, ¿no? No puede subir aquí arriba De alguna forma No, por aquí hay alguna subida o algo Que ya no haya visto Dale, dale Y a la linterna Esto no se puede levantar Y yo por aquí subida No veo ninguna Ah, o sí No, no O sí Vale, vale, vale Pues igual se había Igual se había Este camino de aquí Ah, si esto está todo conectado He venido por aquí por si había algo Pero no, no Está todo conectado A ver, echamos un ojo No hay nada ¿Hay una moto? No, la moto esa la había dado No, no es en el juego Vale Pues De momento con mucha calma con Ellie Porque sobre todo no tengo un arma Vale, esto sea un cadáver Eso es así Y aquí no hay nada ¿Qué es eso? Ah, es un motiquín Sí, lo que llevo encima es un motiquín Una nota Nota del salón Vale, pues ahí tenemos eso De este Soldado caído Vale Pues Hay que seguir Hay que seguir Y la idea es llegar a ese helicóptero ¿Puedo llegar a ese helicóptero? Pues se supone No tengo objeto de distracción Tendría haber pillado alguno Vale, aquí se va a liar Vale, creo que hemos vuelto al pasado Vale, estamos al pasado y tienen toda la pinta de que voy a poder llevar a Ellie Esto de llevar así como dos historias al mismo tiempo ¿A los luciérnagas? Sí ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí Lo recuerdo Ese estremo Bueno El caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguir Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron en la emboscada Enseguida me llevaron a su escondite y hasta Marlene ¿Tuviste miedo? Terror De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro Pero en vez de eso va y me dice ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí Lo de casi matarme era una prueba Quería comprobar mi grado de compromiso Venga Vamos bien Vale, subamos ¿Con quién te juntas ahora? No sé Con nadie en realidad ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? Con Marlene 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 son amigos tuyos ¿Pero tú hablas con ellos? Sí Supongo No estoy mirando nada porque Kerepe no hay nada Eso y porque si no, no escucha a esta tía ¿Qué hay algo? ¿Has hallado ya la luz? Oh 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 Lo siento No pretendía ofender a tu casa ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado Vale, sabemos que esta chica muere Bueno, muere o se infecta al menos Y Ellie también se infecta, mira dónde viene Vaya No sé No creo que no me parece Cuidado, está mojado Vale, vamos por ahí Entonces Tal vez debería unirme a Lili Tierna Ellie Eso fue lo primero que le pedí a Marlene Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de conocer Se supone que ni siquiera puedo venir a Lili ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te me cae menos Bueno, ya vemos Marlene se preocupa por Ellie Es una realidad ¿Qué hacemos aquí, Rayleigh? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez Volvería a ser tu amiga si es un dinosaurio Tú espera y verás Igual son infectados Igual se lía, Rayleigh Igual quieres hacer la gracia y sale mal No, no creo que sean infectados Bueno, sí, podría serlo Pero no creo que sean los infectados que nos infecten Vale, entiendo que esto va a durar más Que no va a durar 20 minutos Tendrá unas horitas Tres, cuatro horitas de duración, algo así ¿Lo has oído? Sí ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua Y dio un ataque al corazón, o algo así Bueno ¿Cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Pocos Nadie que yo sepa Exacto Veamos qué nos ha dado ¿En serio? Ojo ¿Vamos a saquearle a este que ha muerto o qué? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo Premio ¿Quieres? ¿En serio? ¿Aceptar o rechazar? Es alcohol, tío No Yo no bebo, tío Yo no bebo, eh Yo... Yo solo hago, tío Y es real, eh Alguno no se lo creerá Pero es real Álvaro, si estás viendo esto Confírmalo en comentarios Álvaro es un amigo mío Que está siguiendo la serie Y supongo que se irá al DLC también Confirma en comentarios Que yo solo bebo agua En fin Vamos a seguir por aquí ¿Qué pasa? ¿Yo delante? Vamos a ver si me estás llevando tú ¿Cómo voy yo delante? Venga Venga, venga, venga No estoy ni yendo rápido, eh Solo estoy Con el joystick ¿Aquí qué? Eli Ayúdame a levantarlo Bueno, venga No sé yo Si tienen la fuerza Para levantar eso Sí, va a ser más lógico No, dudo yo De la fuerza Que puedan tener Para levantar eso Sinceramente Vale, ahí arriba, ¿no? ¿Sabes? Te voy a subir Intenta abrir desde dentro Buena idea Vale, esta es la mítica Que hacíamos con Eli Pero a ver es Eli La que lo hace Con Rayleigh ¿Me abres? ¿Rayleigh? Ahí está Anda, mira Es una tienda de Cosas de Halloween, tío También te digo Es una tienda Que no sé yo Si termina de salir rentable ¿Sabes? Es una tienda que Que vende cosas Para un día al año De 365 No soy yo, ¿eh? Sí, muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe, cojones Ahora le tengo que dar Buf Le tengo que dar Pero tengo que llenarlo muchísimo Vale, esto va a acabar mal Este pedazo de grito Acaba mal Yo aviso Esto va a acabar mal Yo aviso, ¿eh? Este pedazo de grito Aquí en medio de la nada A mí me genera Cero confianza Por aquí no veo cosas Más que tontería No veo recursos Realmente que me sirvan Tengo armas Ni siquiera me deja Seleccionar El selector de armas ¿Qué quiere coger ahora? Máscaras ahí arriba Es para pegarle una hostia Bueno, hay que tener en cuenta Que son niños Me acababa a ritmo Tío No me ibas a llevar A enseñarme no sé qué Sí Estamos en un mundo Posapocalíptico Por culpa de la infección esta Estamos para ponernos a leer Libros de terror Pirada Hostia, le he dado al cuadrado Y se ha puesto a huyar No, prisa no le voy a meter, ¿eh? Sí, pero ahora los esqueletos Los encontramos reales No de disfraces Hay algo aquí que mirar Este es Frank ¿Está bien, no? ¿Me han cambiado de máscara? Me gusta más la otra Ah, puedo cambiarla Me gusta más la del lobo Sí Voy a ponerme la del lobo Pensaba que había que hacer Alguna otra intergeón Pero si puedo llevar la del lobo Total Puestos a llevar una tontería Pues Llevo la del lobo Lápida, lápida, lápida Parece un cementerio Pues sí No, no es un cementerio Es una tienda de disfraces De Halloween Bueno, de disfraces Y de cosas de Halloween ¿Ves? Dos por cinco euros Más el impuesto ¿Qué pasa? Mira, de verdad Me estás poniendo malo Vamos ya a algún sitio Por favor Dejamos de ver Esta estúpida tienda Madre mía Más vampiros Sí Más vampiros Bueno, cuando quieras, eh Pero mírala Que no paro de dar vueltas ¡Que dejéis a los vampiros! Vete ya para allá Tira para allá Me estoy poniendo malo ¿Puedo hacer algo? ¿Me puedo ir? Igual tenía que interactuar ya con esto, eh Y soy yo que estoy torpe Pero yo pensaba que tenía que hacer algo ella Nada Vaya, tío Tienes que darle la vuelta Parece muy poco probable ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? ¿Poso? Las posibilidades son mínimas Que te jodan, calavera Vale Y aquí puedo estar tirando Todas las veces que me da la gana O como Pero habrá algo que hacer Nos podremos ir de aquí A ver, igual es que No, pues igual tenía que venir a la puerta y ya está Y pirarme yo solo O sola Solo tenía que hacer esto ¿Esta todo este tiempo parado? ¿Para nada? Ya lo voy a ligar El rojo es tú El mío el azul Tiramos la luz Quien rompa todas las ventanas de su coche ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate Vale Tengo que romper Los cristales ¿No? Vale Pues nada Vamos a romper los cristales Esto Entre esto Y lo de gritar antes Clarísimo Que esto va a acabar mal Va a acabar con infectados por aquí Tengo, hombre Vamos Tengo clarísimo Ladrillos, tío Nuevo ladrillos Ladrillos Vale Tendré que ir Tendré que dar la vuelta entera ¿No? Para Tirar las ventanas a este lado Joder He fallado Vale Trae por acá el ladrillo Oye, tío Eso es altura Eso es altura de ventana Realmente Vale Ahí le das ¿No? Venga, vale Ha quedado uno Vale Ahí le da claramente Vale Ganado yo ¿No? ¿Cómo que último? Si ya he ganado yo A la cabeza Te voy a tirar el ladrillo ¿Pero si ya he ganado yo? Sí Te lo voy a romper yo Porque veo que estás torpe ¿Qué otro coche? Genio ¿Qué otro coche? Si he ganado yo ¿Qué otro coche? Si yo había roto todos Solo pregunta lo que quieras De una vez Vale ¿Qué hará falta Para que todo vuelva a ser Como era? Una nave espacial Sin sarcasmos Una de esas naves espaciales gigantes Con dos motores de fotones ¿Eli? No lo sé Solo Seguir haciendo lo que haces Funciona Me parece bien Sígueme Casi hemos llegado Bueno Vamos a seguir Supongo Sí, llevamos Más de media hora Pero Es que tampoco Hemos visto mucho Lo de la tienda de Halloween Ha sido increíble La verdad Muy increíble ¿Para qué Para qué engañarnos? ¿Recuerdas que creíamos Que habían dado energía Solo a ciertas partes De la ciudad? ¿Sí? Sígueme ¿Qué pasa? Vale Aquí hay cosas Esto Esto me lo imaginaba Vale Nota de advertencia ¿Qué pasa? ¿Infectados aquí o qué? Tercera petición De patrulla Esa gente está desesperada Nuestros recursos Solo son escasos La mayoría de las veces Entra en la ciudad Infectados Vale Muy bien Gracias por la advertencia Nosotros vamos a ir para allá Aunque haya infectados Sí Así que listos Listas ¿Me estás esperando? Sí Más vale que me esperes Porque yo voy a estar registrando Aquí las cosas A ver si encontramos algo Porque eso de ir sin arma No me convence Algo por aquí Aquí hay una puerta Eli por aquí Sí, pero Eli por aquí Aparece la puerta Aparece el triángulo Pero aparece como Como tapado Como si no pudiese darle Vaya Así que La ciudad tiene energía Había bajado los huevos Solo hay que volver A subirlos Esto no va a funcionar Bueno, sí ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro Está iluminado? Averigüémoslo Sabéis que esto va a acabar mal Sí Sí, lo sabéis Vamos a salir Espera Yo Sé lo que tratas de hacer Y Me alegro mucho De que no estés muerta Es decir Me alegro De que estemos juntas Y No iba en serio Todo lo que dije Antes de irme No iba en serio Eli Eres lo peor Has empezado tú Jope ¿Listo? Ya te digo ¿Qué es lo que dijo Antes de irse? Pues no tengo ni idea Y ahora volvemos aquí Otra vez al Presente Entre comillas Vale Aquí Estamos en una realidad En la que hay un Trasqueador por allí Por aquella zona Por aquí de momento No hay nada Tenemos una pistola Sin munición Y tenemos un botiquín Vale, tenemos un cuervo Vale, mira Esto me parece perfecto Por allí no veo ninguna subida Voy a seguir por aquí Me apetecería acabar algo Por lo menos esto, tío Llegar al helicóptero Creo que puede ser Un buen momento Para dejar el episodio este Sobre todo Después del tiempo Que hemos perdido Con Con la tienda Ha sido un tiempo Que hemos perdido Que se podría haber aprovechado Estoy pillando cosillas Podemos hacer una bomba Podemos hacer una bomba Voy a hacerla Sí, voy a hacerla Voy a hacerla porque no tengo armas Por lo menos Por lo menos la bomba Podría matar a un Trasqueador A un infectado A lo que sea En un momento dado Nota del atrio ¿Qué es el atrio? No sé Eugene Ellis Dada la escasez de suministros Entramos en el muelle de carga La sierra quirúrgica Vale Hostias Le cortó el brazo Para evitar que se infectase Hombre No es mala idea No sé hasta qué punto Eso puede llegar a funcionar La verdad No lo sé No lo podemos comprobar No lo podemos comprobar Pero igual Igual funciona Igual funciona Cortarte Cortarte la La mordedura En este caso ¿Por dónde subo? Porque no veo nada claro Por allí no he visto nada Debe ser por este otro lado Aquí tenemos Más Salud Explosivos Y la subida La subida No sé por dónde puede ser Por ahí Vale Ojo a los cuervos Ojo a los cuervos A los cuervos les gusta dar Sustitos A los cuervos les gusta dar Sustitos Y esto puede acabar mal Balas Vale bien Tengo balas Hay que registrar todo Porque aquí Aquí hay balas Por lo menos dos Vale Ya por lo menos algo Es algo Aquí tenemos esto Y Ya está Dos balas Es todo lo que tenemos No es mucho Tenemos dos balas Tenemos la bomba Eso sí La bomba Mucho más útil Realmente que Que las dos balas Con dos balas No, nada Con la bomba Se puede liar bastante Sobre todo Si son chasqueadores Podemos tirar un ladrillo Una botella o algo Y después Es solo la bomba Si la verdad es que El gato Podría haber elegido Otro momento Para pasar el gato No tengo que decir yo Que no Se puede seguir Por allí Pero esta puerta Está aquí ¿Puede? No Vale No, pues hay que seguir Vale, esto es agua Ya sabemos que Eli No sabe nadar Sí, el gatito El gatito tiene ganas de De cachondear Tiene ganas de cachondear Esto es agua, ¿no? Se ve así un poco rojo Pero es agua No puede ser sangre Lo que se vea rojo Debe ser un efecto óptico Sin más Vale, hay generador ahí Ladrillo Pista Restar la energía Del campo de respiradores Vale, sí, sí Sí, sí He visto el generador Pero He visto el generador Tío, qué prisa tiene Vale Muy pronto Vale, vale Vale, vale Tranquilidad Quiero coger la nota esa Ah, pero es que no va Pensaba que había fallado yo No te lo dijera Del generador Eso todo Elis ha empeorado Protocolo de infecciones Hicimos lo que había que hacer Con el oficial Colfield Nosotros Eh, ¿a quién demonios os quiere engañar? Asesinamos a Larry Elis lo inmovilizó Mientras yo le pegaba un tiro Como a un perro Eh, no puedo quitarme sus gritos De la cabeza Regan, por favor Todavía hay tiempo No lo hagas Elis, ¿qué hemos hecho? Y si me marcho sin más Si salgo corriendo de aquí Lo siento Elis, Regan Bueno Pues ahí tenemos eso Muy bien Y ahora el generador Hay que arreglarlo ¿Aquí qué? Aquí no vamos a poder entrar Necesita energía Necesita energía Muy bien Necesitamos energía Vale, está Ahí llegamos todos ¿No podemos usar esto? No parece Pues me toca ir por el agua No Por cierto Voy a poner la linterna Me veo mil comentarios Diciendo ¿Por qué no poner la linterna? Puesta, puesta Vale, puesta Me he dado cuenta Que teníamos una linterna Por aquí En este momento Vamos a ir pillando lo que podamos He pillado ahí Algunas balas más Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Recuperamos la vida Aquí, ¿qué es? Trapos ¿Vale? Trapos ya sabéis Importantes, eh Trapos y alcohol Para Para los cócteles monotov Yo creo que vamos a dejar El episodio por aquí, eh Vamos a investigar Un poquillo por aquí Es que aquí es Es un poco extenso esto, eh Yo creo que se puede subir por aquí Seguramente haya que darle La válvula esta ¿No? ¿No? ¿Y para qué subo aquí? Pues subo para Para absolutamente nada Yo creo que vamos a dejar el ¿Visto? Puso el bidón Para proporcionar combustible Al generador ¿Qué bidón? ¿Hay un bidón allí Y yo no lo he visto? Espérate No, no, espérate Que igual hay un bidón allí Y yo no lo he visto Ah, sí ¿Hay un bidón allí? Sí, de hecho Sí lo había visto Pero me había acercado antes Y como no me había dado Opción a cogerlo Ni nada Pues ha pasado Vale, sí Tengo que coger el bidón Pero el bidón es incombustible Vale, si me acerco aquí No me deja hacer nada Yo creo que aquí con el bidón Lo vamos a dejar, ¿vale? Puede estar bien Como un primer episodio De Left Behind Este DLC de The Last of Us Vamos a llevar a Eli Durante todo el DLC Parece que vamos a hacer Diferentes saltos Entre La historia Que no hemos visto Dentro de The Last of Us En la que solo Estaba Eli Y el pasado de Eli ¿No? Antes De conocer a Joel Así que nada Parece que va a ser Un DLC interesante Vamos a llevar siempre a Eli Coja que mola Un personaje distinto ¿No? Más pequeño Podemos entrar por otros sitios Y nada más Yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado A ver si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Creps Adiós